Y como cada jueves llega el momento, llega el turno para la sección de Turismo Activo Arcos. Cada jueves recibimos a nuestro amigo José Manuel Gago, pero ya anunció la semana pasada que no estaría porque se ha tomado unos días de vacaciones. O eso dice él, vete todo, ¿sabes? Lo mismo esto es como el que va por tabaco y ya no vuelve más, pues igual. De todas maneras, el cambio me gusta porque, fijaros, hemos cambiado a Gago, que cuando escuché después del programa me matarán, pero el cambio me gusta, hemos cambiado a Gago por Micol Muñoz Albertos, que es una de las trabajadoras de Turismo Activo Arcos. Buenas tardes, bienvenida, Micol. Buenas tardes. Dicho con todo el cariño del mundo lo de que el cambio me gusta, sinceramente, hombre, para que luego Gago no se ofenda. Micol, qué bonito nombre, ¿no? Sí, es un nombre un poco diferente. Pues es un nombre del Antiguo Testamento. A mi madre se le ocurrió la idea escuchando, bueno, leyendo sobre una historia y sale en una historia que pertenece a esos mismos, perdón, al Antiguo Testamento y tiene un significado ahí su historia. Está guay, está guay. ¿Cuántas veces te han dicho Nicol o otra cosa? Cada día, cada día, cada día, durante años he estado explicando que no es Nicol, sino Micol. Y tú me podrían haber puesto Mari Carmen, que es más fácil. Mari Carmen, claro que sí. Es muy bonito, es muy bonito. Lo que pasa es que tienes que explicarlo porque suena como Nicol, en fin, yo qué sé. Pero bueno, Micol está muy chulo. Al margen de esto, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Turismo Activo Arcos, Micol? Pues llevo casi dos años aproximadamente con ellos y la verdad que muy agradecida porque es una empresa muy íntima, familiar, que lucha por el turismo de Arcos y desde la cercanía que yo he podido vivir allí, la verdad que ayudan a cada persona que se acerca a ellos. Y muy afortunada, me siento, la verdad. Tengo la pregunta que cuál es tu papel, pero ya me decíais antes que soy multidisciplinar, ¿no? Que hacéis absolutamente de todo. Hacemos un poco de todo, la verdad. Ahora mi compañera Nuria y yo llevamos una parte de formación para los centros escolares, una línea, aparte del turismo activo, que lleva diferentes programas que se aplican en centros escolares, como he dicho antes. Y ahí desarrollamos esas actividades que son destinadas a mejorar la educación, un apoyo a la educación y a mejorar diferentes técnicas. Y la verdad que muy contentos por esa nueva etapa también. Genial. De todas las actividades, ¿cuál es la que más te gusta a ti particularmente? Pues que cada actividad tiene su encanto, la verdad. Tanto la parte deportiva como la de formación. Todo está planificado con muchísimo cariño. Entonces, todo lo que se hace desde ahí, gusta, ¿no? Así que a mí, la verdad que no te puedo decir una en concreto porque todas las actividades me parecen... Por ejemplo, volar en globo. ¿Lo has hecho o esa no? Yo no, yo no he tenido la suerte todavía. Ahí a ver si me toca en una de esas. No, porque yo le digo a Caco, mira, yo es que tengo un poquito de vértigo, no sé si lo del globo, por eso te lo preguntaba. Digo, lo mismo hay alguna así que tú dices, mira, esta no... Sí. Bueno, yo conozco experiencias de personas que sí han tenido la oportunidad de hacerlo y la verdad que todo el mundo nos dice que es una experiencia inolvidable y que hay que hacerlo alguna vez en la vida. Así que esperemos que pronto lo podamos hacer nosotros y todo el mundo que quiera tener información sobre esta actividad o esté interesado, pues que se pase a visitarnos, que le contamos lo que tiene que hacer. Genial. Genial. Bueno, ya le dije a Caco que tiene que incluir la opción de poder arrojar a alguien que no te caiga bien desde un globo. También. Sería un puntazo. No, hombre. ¿Qué podemos hacer este fin de semana? Venga, ayúdanos, Nicole. Pues mira, os contamos. Para este fin de semana tenemos programadas dos actividades en el Club Náutico. Una de ellas es el sábado, 6 de mayo, que es una ruta en kayak. Esta ruta se va a realizar a las 11 de la mañana y está dirigida tanto a familias como grupos de amigos, como personas que quieran ir solas. Pero bueno, es una actividad que hacerla en grupo si se puede, incluso con mascotas o niños pequeños. Tenemos diferentes tipos de callas, triples, dobles e individuales. Y en los triples cabe la posibilidad de llevar un niño o llevar una mascota. Así que si nos animamos a los que tengamos animales en casa. Hombre, yo tengo dos. Tengo a Laika y a Valentina. Laika sí, pero Valentina termina en el agua. Valentina termina en el agua. Bueno, hay también unos chalecos que le compran los dueños. Nosotros no disponemos de los chalecos todavía, pero tengo entendido que hay chalecos por ahí que sirven para los animales, también para los perros. Es que ella es nerviosa de nacimiento de por sí. Recuerdo una vez que la llevé a la playa, le digo, no te metas en el agua. Y tardó el tiempo de pisar la arena y ya estaba mojada. Digo, es que esta perra de verdad... Es de agua, ¿no? Es inquieta, es inquieta. Pues bueno, con esta actividad del sábado, la idea es mostrarle el entorno del paraje natural que tenemos aquí, del que disponemos, del que dispone este pueblo. Y desde ahí podemos interpretar el patrimonio porque ya desde ahí se puede divisar diferentes monumentos, los principales de arco, ¿no? Santa María, San Pedro y también se puede... se divisa desde ahí San Agustín y la muralla. Así que desde el agua se puede expresar como era el pueblo antiguamente. También desde ahí nos acercamos hasta el Mississippi y podemos verlo desde ahí, que es una vista maravillosa también. Y también pasamos a darnos un baño, a refrescarnos, ya que estamos con las temperaturas tan altas y tanto calor que está haciendo ahora. Se apetece, se apetece. Ya podemos darnos un bañito. Eso hemos dicho el sábado, ¿no? Eso es el sábado. También explicaremos el remo ahí y nada más, pues podemos reservar a través de las redes sociales o de los teléfonos de contacto que están en la página web o las diferentes redes. Venga, siguiente actividad. Pues la siguiente actividad es para el domingo 7 de mayo, también a las 11 de la mañana, y es una iniciación a la vela. Y pues se trata de una actividad que tiene la intención de una primera toma de contacto con la vela, con la que, bueno, ahí contaremos con diferentes barcos de vela con los que poder progresar. Y explicaremos la técnica de navegación, cómo se navega, y saldremos con una de las embarcaciones, que es la gamba, que tiene capacidad de entre 6 y 7 personas, más o menos. Y esas serían las dos actividades que tenemos para este fin de semana. Estupendo. Todas de agua. Todas de agua. No hay ninguna ruta. Justo este fin de semana, no. Justo este fin de semana. Defenderismo ni nada, ¿no? Próximamente, el fin de semana anterior sí tuvimos también las de turismo, con las que trabajamos con la delegación de turismo. Y próximamente saldrán las de mayo, que sacarán carteles de aquí a poco. Claro, estamos estrenando mes y todavía hay que trabajar y darle forma a las actividades del mes, claro, evidentemente. Bueno, muy bien. Bueno, nada, decirte que también deciros a todos que igualmente el centro náutico está abierto todos los días y allí disponemos también de alquiler de otros materiales para disfrutar de otras actividades. De pádel sur, de kayak, hidropedales, de diferentes tipos de actividades a motor también, como es el weigh, la banana, disco loco. Ahí hay un montón de actividades muy divertidas y que se puede echar un buen rato de fin de semana. El disco loco tiene nombre de actividad tranquilita. Eso tiene la risa segura, la verdad. La verdad que ahí sale todo el mundo riéndose o llorando de risa, dislocado o no, por ahora, pero afortunadamente. Y bueno, allí disponemos del equipo de socorrismo y todo el personal especializado en las actividades para que sea lo más segura posible. Pues nada, que no hay excusa para decir aquello de qué hago este fin de semana, es que en Arcos no hay nada, es que no... Hay un montón de actividades. Hay un montón de actividades. Hay que contactar con Turismo Activo Arcos, con Nicole, con Gago, con Miguel, con Nuria, con todos los demás compañeras, porque creo que sois todas chicas, ¿no? No, hay chicos y chicas, tenemos... hay una plantilla buena. Estupendo. Bueno, pues a los demás, como no me sé el nombre, pero que quedan saludados y saludadas también. Pues nada, Nicole, muchísimas gracias que ha venido acompañada de Nuria, por cierto. Y nada, que lo paséis bien, aunque vuestro trabajo, la verdad, es que... Trabajo, trabajo, no se puede llamar. O sea, entiéndeme. Es una maravilla, la verdad que nos sentimos, vamos, mis compañeros y yo nos sentimos muy afortunados de... El trabajo que tenemos y de los jefes que tenemos, que también hay que decirlo. Que es una suerte compartir trabajo con gente tan competente. Sí, señor. Ahí te doy la razón. Y luego, a nivel humano, también son los dos de categoría. De categoría. Tanto Miguel como Gago. Tanto monta, monta tanto. Bueno, pues eso, que lo pasáis muy bien trabajando. Eso es un lujo y pocas personas lo pueden decir. O sea, que os pasa un poco como a mí, que no vengo a trabajar, en realidad vengo a pasármelo bien. A pasármelo, totalmente. Trabajo en lo que me gusta y eso es lo mejor que te puede pasar. Bueno, mi cole, espero verte más veces por aquí. Igualmente, esperemos que sí. No solo para sustituir a Gago, si quieres venir con Gago también. También vendré acompañándolo. Que al final, ¿a qué no ha sido tan duro? No ha sido tan duro, no ha sido tan duro. Como la vacuna del COVID, que tú dices, ahí, 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 pero después al final no dolía tanto. O sí, ya depende, porque yo con la segunda me puse mal como un perro, pero vamos. Eso ya depende del cuerpo de cada uno y cómo les entra la vacuna. Lo he dicho, que no paséis mucha calor, cremita, cuidaros, gorritos, esas cositas, ¿no? Porque se pasa bien, pero ahora con la calor también. Viene el calor, viene el calor. Bueno, pues mi cole, Nuria, de Turismo Activo Arco, si vosotros ya sabéis que os apetece pasar lo bien que no os queréis aburrir el fin de semana, contactad con ellos y tenéis garantizada la diversión, la alegría, el conocer cosas nuevas, conocer gente, que también se conoce gente nueva. En fin, ¿qué más podéis pedir? Continuamos, que quedan algunos minutos antes de terminar el programa. ¡Gracias!